El diputado local Luis Enrique Benítez Ojeda reaccionó a la salida de Jorge Salúm del Palacio del Partido Acción Nacional y señaló que su renuncia sí perjudica a la alianza. La dimisión de Jorge Salúm al PAN no solo es un duro golpe para el PAN, sino para el Frente Amplio por México o para la alianza del PAN PRI-PRD. Jorge Salúm podrá tener o no tener una estructura o mucha gente aparentemente detrás de él, pero significa mucho para el PANismo, tiene amigos, aliados, simpatías en los municipios, en el Estado. Finalmente culpó a las dirigencias de los diferentes partidos y a las decisiones que han tomado, lo que ha provocado el desacuerdo de sus militantes y esto es un reflejo de la salida del exalcalde de Durango del partido que abanderó por mucho tiempo. Indicó no solo la falta de oportunidad, sino también de paridad al no haber dado oportunidad para un hombre en la fórmula al Senado. Con imágenes de Jorge Barreras, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevarez.